Ojo porque el rey Felipe se ha trasladado de urgencia al hospital donde está ingresada su madre la reina Sofía y la cosa podría ser que a lo mejor, no digo que sea así, a lo mejor estén haciendo como la Casa Real Británica que, bueno, sabéis que la Casa Real Británica cuando se montó todo el revuelo de Cathy Middleton dijeron que no, que todo estaba bien, no sé qué, no sé cuánto y luego resulta que Cathy Middleton tenía un cáncer Ahora resulta que, bueno, la reina Sofía ha sido ingresada de urgencia por una infección de orina El rey Felipe se ha trasladado allí, vamos a ver toda la información que pone porque la cosa no sé cómo está Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos y esperemos que no se forme este tema como el de Cathy Middleton y esperemos que no nos esté engañando la Casa Real Española y a lo mejor sea otra cosa y no lo quieren decir para que no se monte el revuelo lo que sí os puedo dar un dato que para mí es preocupante y ahora lo vamos a ver y no lo digo para preocuparos, lo digo lo que siento y si no, no lo diría pero yo os digo un instinto que tengo, a lo mejor luego en el futuro esté equivocado pero algo me huele mal y no es por preocuparos, pero algo me huele mal de verdad mirad el rey Felipe VI visita a su madre, la reina Sofía, tras su ingreso en el hospital sin rastro de Leticia ya sabéis esta, ni nombrarla, vamos porque que la reina Sofía esté ingresada en el hospital y no tenga la dignidad de ir a verla, ni siquiera en estas circunstancias vamos, esto ya es lo que me faltaba por ver, de verdad o sea, tu suegra, por muy mal que te lleves con ella, ingresada en el hospital iba a decir una cosa, pero mejor me voy a callar porque no quiero que no quiero que me tiren el vídeo, de verdad pero si vosotros supierais lo que siento ahora mismo me comprenderíais el rey Felipe VI, sin la presencia de la reina Leticia ha visitado a su madre, la reina Sofía que ha sido ingresada este martes por una infección urinaria apenas dos días después ha salido a la luz que doña Sofía, 85 años fue ingresada este martes por la noche en la clínica Ruber de Madrid por una infección de tracto urinario de momento, tal y como informaba Nittati tras hablar con la Casa Real la emérita permanece en observación era el palacio de la zarzuela quien comunicaba la condición de la rey de la emérita y aseguraba que su evolución estaba siendo muy favorable y rápida yo voy a coger con pinzas esta información os digo mi opinión yo la voy a coger con pinzas y hasta que no vea a la reina emérita andando en un vídeo por su propio pie después de darle el alta voy a poner todo esto en pinzas mi deber es informaros pero también os voy a decir una cosa cuando una persona la ponen en observación porque si estás bien te vas a tu casa y punto es por algo a pesar de estas buenas noticias Felipe ha querido apoyar a su madre y se ha acercado hasta el centro médico con rostro serio y sin rastro de Leticia el monarca ha entrado sin pausa alguna y con paso firme en el hospital apenas 20 minutos después el monarca ha salido de la clínica y se ha dirigido rápidamente hasta el coche oficial que esperaba su regreso ha sido entonces tal y como ha captado las cámaras de tardear cuando el rey se ha detenido junto a los medios de comunicación el hermano de la infanta Elena ha bajado la ventanilla y ha saludado muy sonriente a los medios periodistas allí congregados al preguntarle por su madre Felipe ha asegurado que todo está bien instantes después ha vuelto a subir la ventana del vehículo y se ha alejado también la casa real británica que nos dijo que Kathy Middleton estaba bien y ojo que yo no quiero alarmar yo solamente me ciño al movimiento que hacen las casas reales también nos dijeron desde la casa real británica no, Kathy, está bien luego resulta que tenía tristemente un cáncer y ahora ¿quién te garantiza a ti que no están ocultando información? porque esta visita urgente de Felipe al hospital o sea desde luego es para preocuparse por lo menos para preguntarse qué es lo que realmente está pasando yo lo veo así y bueno y volviendo al tema de Leticia yo sabía que Leticia no tragaba a la reina Sofía pero hasta tal punto de que de que ella está ingresada en el hospital y no tengan la vergüenza debía verla o sea Leticia le importa un copino o un pepino si le pasa algo a la reina Sofía o no así lo siento lo creo así es que le da igual porque si no hubiera acompañado a Felipe o sea después de esto o sea lo de Jaime del Burgo está claro que todavía no hay nada confirmada la información esto y lo otro pero esto sí o sea aquí estamos hablando de que una persona está ingresada en el hospital y tú porque no puedes ver a la reina Sofía porque le tienes envidia no va a acompañar a Felipe o sea Felipe VI estaba serio evidentemente en las imágenes se han visto Felipe VI estaba serio o sea después de esto ¿qué vamos a pensar de Leticia? pues una más de la Leticia una más ni más ni menos y luego quiere que la España la quiera ¿no? pues por este camino y como está haciendo las cosas Leticia se va a ver más sola que la una comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y máxima difusión ¡Gracias!